Cuarto decreto, era declaración de la necesidad de la reforma constitucional. Ese se envía al poder legislativo. Ahí está el punto de vista de nuestra campaña. No, es no la presidencia. La presidencia es una primera parada. Nosotros tenemos que, el pueblo, tener mayoría. Si tenemos la presidencia, vamos a tener posiblemente la mayoría también en la constituyente. Ahí se va a constituyente. Ahí vamos a hacer la receta. Sello Caribe, vueltero para el Paraguay. En esa constitución vamos a establecer. Parlamento, 40 personas. Una sola cámara. 40 personas. Pega general. Unicameral. Jueces. No van a ser electos por representantes del Poder Ejecutivo, de los senadores, de los diputados, del presidente, de la corte. Así que ellos ni muy a con los, de la magistratura, de los diputados. El consejo de la magistratura va a tener que ser gente común. como el papel